La razón que tú me robó hoy No me imagino sin poder oír tu corazón Yo no sé por dónde se me atreves de amor De las horas en mi corazón Tienes al espíritu y a mi corazón Están juntos y yo Si decimos adiós Estoy enamorado de ti Estoy enamorado De ese momento que me sé gustar Como un esclavo que me ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad, la distancia del pasado Porque a tu lado me vi Porque en el sol viví De esa distancia y de ti ¡Arriba! Conciente estoy Que en tu mirada puedo ver de tu corazón Donde yo voy Yo me imagino sin poder oír tu corazón Y no sé por dónde se me atreves de amor Que los concebimos Estás rico ya en mi corazón Están juntos y yo Sin decirnos adiós Estoy enamorado de ustedes Estoy enamorado Desde el momento que me sé gustar Un amor esclavo que me ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad La soledad es hasta del pasado Porque a tu lado me vi La soledad es hasta del pasado Que me ha amarrado de ti ¡Arriba! ¡Arriba! Estoy enamorado Desde el momento que me sé tus labios Como un esclavo que me ha amarrado de ti Completamente atado Estoy enamorado La soledad es hasta del pasado Porque a tu lado mi vida empiezo a vivir Que sé que estás aquí ¡Oh, no, no!